La Hwafofi, también conocida como la araña gigante congoleña, es un criptido africano que ha sido principalmente visto en el Congo. Presumiblemente, se trata de una especie desconocida y muy escasa de arácnido, y su fama ha crecido enormemente en los últimos años. El cuerpo de esta araña gigante es de color marrón en su madurez, y amarillo brillante con abdomen púrpura en su juventud. Su morfología es similar a la de las tarántulas, pero puede alcanzar el inaudito tamaño de 6 metros de extensión entre una pata y la otra. Muchos relatos refieren que estas arañas son capaces de cavar túneles bajo las raíces de grandes árboles, así como también de fabricar grandes camas de hojarasca a fin de camuflajearse. Y como es de imaginarse, estas herroríficas criaturas tejen gigantescas redes de telaraña, que abarcan más de un árbol, y en las cuales puede caer jabalís, venados o incluso humanos, siendo atravesados por los enormes colmillos de la araña, capaces de destrozar un cuello en segundos. En cuanto a los huevos, poseen un tono amarillo blanquecino, y tienen el tamaño de un cacahuate. Por la exactitud de los detalles, se pensaría que los reportes de esta criatura son algo común en el Congo, pero lo cierto es que, en la actualidad, casi no se dan. Las arañas giganteses fueron relativamente frecuentes en épocas pasadas, pero a medida que la agricultura avanzó, y con ella las poblaciones rurales, fueron quitando espacio a la selva, alguna vez vírgenes. Las arañas gigantes fueron volviéndose cada vez más escasas, en parte porque se desplegaron hacia terrenos más alejados de la civilización, porque muchas de ellas fueron aniquiladas debido al terror que inspiraba. En 1938, Regina Lloyd y su esposa viajaban en su camión Ford a través de un sendero en las selvas del Congo belga, cuando vieron un objeto grande que cruzó el sendero en frente de ellos. Al principio pensaron que era un gato o un mono, pero pronto se dieron cuenta que era una araña de 3 metros. El relato anterior impresionó enormemente a los esposos, al punto que su hija contactó en 1990 con el criptozólogo William Gibbons para narrarle lo que sus padres vieron en las selvas del Congo. En 1942, un soldado australiano, mientras transitaba por el camino de Kokoda, dijo encontrarse con una araña del tamaño de un cachorro, que habitaba junto a una telaraña enorme, en la que yacían unas 10 o 15 presas muertas. Según refirió, el arácnido tiene un cuerpo voluminoso, era negra y muy peluda, igual que una tarántula. En 2011, el cineasta británico Richard Terry viajó al Amazonas para investigar sobre varios informes que referían la presencia de arañas gigantes. Así, en sus interacciones con los indios, dentro de cierta aldea se le contó que las arañas gigantes median aproximadamente un metro de diámetro, y eran muy difíciles de ver, porque vivían en profundos agujeros subterráneos. Esas y otras indagaciones fueron plasmadas por Terry en el episodio número 13 de Man B. Monster. Sean ciertos los avistamentos o no, ojalá nunca tengamos que tener una de estas criaturas en nuestro pueblo.